Para los que se preguntan si continuará el calor, los expertos en el clima aseguran que cada día se irá sintiendo más fuerte, ya que estamos a las puertas de los meses más cálidos. Temperaturas de 38, 39 grados en la zona oriental del país, mínimas de 20 hasta en horas de la madrugada. La zona centro-occidente con máximas de 30 a 31 grados y las mínimas rondando los 19, 20 grados. Igualmente tenemos esa tarde muy cálida, flujo de componente este ingresando a la región. En horas de la tarde podría haber nubosidad en algunas zonas del país. En zonas como el Trifinio, Chalatenango, en esas zonas altas más fronterizas con Honduras podríamos tener un poco más de nubosidad. Y también la cordillera volcánica y con presencia de algunos chubascos, pero muy aislados para este día. Estas condiciones ambientales se mantendrán similares en lo que resta de la semana. A los pescadores en el oriente del país les recomiendan guardar la precaución. Esto debido a que en esa zona los vientos estarán bastante acelerados en aguas profundas, por lo que podría generarse mar picado. William Aguilar, Telenoticia 21.